En alerta máxima están las autoridades del archipiélago de San Andrés y Providencia ante la advertencia hecha por el IDEAM sobre la posible llegada de la tormenta tropical Julia, que en las próximas horas podría convertirse en huracán. Se pronostica que la tormenta tropical Julia en las próximas horas seguirá su tránsito en esta categoría al occidente y posteriormente se fortalezca hasta convertirse en huracán el sábado probablemente en la tarde o noche, mientras se acerca a las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Estamos en San Andrés, estoy despidiendo de corazón que rece por nosotros, ora por nosotros y los animales, que nos vaya bien en este huracán que está pasando y que viene en unas horas. La armada nos va a ayudar a buscar un lugar, a evacuarnos a un lugar más seguro. Ayúdenos, por favor. La entidad extendió el llamado a las unidades de emergencia para que se adopten medidas lo más pronto posible, ya que el sábado en la tarde los vientos huracanados estarán más cerca y con más fuerza. Hacia el mediodía, hacia la tarde, estaríamos especialmente hacia mediados de la tarde, final de la tarde del sábado a las 17 horas local colombiana, estaríamos en San Andrés a una cercanía de 75 kilómetros, de Providencia de 29 kilómetros, de Santa Catalina de 32 kilómetros. Es por esto que el gobierno nacional elevó el nivel de vigilancia y tomó varias medidas. La Aeronáutica Civil ordenó la cancelación de las operaciones aéreas en los aeropuertos de San Andrés y Providencia. La medida se implementará inicialmente desde el sábado 8 de octubre de 2022 a las 6 horas hasta el domingo 9 de octubre a las 12 horas. La restricción se podría extender en coordinación con las autoridades locales y conforme a la evolución de las condiciones meteorológicas en el archipiélago. Por su parte, el gobernador de la isla hizo un llamado a los turistas que aún frecuentaban las playas para que se resguardaran. El toque queda a partir de mañana sábado a las 6 a.m. Tenemos restricciones a la movilidad, con las excepciones para los que se encuentran en el decreto, como servidores públicos, empresas privadas, como teneros y demás que dejan estar en el funcionamiento para atender a los turistas que se encuentran allí. También ordenó las primeras evacuaciones en el suroeste de la isla y pidió a los pobladores abastecerse desde el viernes con agua, cobijas, ropa, velas, baterías, botiquín y dinero en efectivo. Ya las empresas públicas o entidades públicas y las empresas privadas que así lo requieran podrán dejar en libertad a sus empleados para que tengan la posibilidad de autoabastecerse. Más de 300 hombres y mujeres del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea están en alistamiento ante una posible emergencia por los daños que pueda ocasionar el fenómeno natural. El presidente Gustavo Petro también anunció medidas. Mantenemos la vigilancia por posibilidad de huracán para las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La Unidad Nacional de Gestión de Riesgo ya está desplegando la instalación de refugios y atendiendo de primera mano esta situación. A las 6 de la tarde fueron cerradas todas las playas del archipiélago y se habilitaron 7 espacios de refugio en San Andrés y Providencia. Y sobre este tema de los refugios habilitados por las autoridades, la personera de Providencia y Santa Catalina emitió también hace pocos minutos una alerta. Pues dice que no tiene claro cuáles son los sitios en donde fueron habilitados estos lugares para atender eventualmente a las personas que resulten damnificadas. Esto fue lo que dijo hace pocos minutos la personera de Providencia y Santa Catalina. Actualmente me encuentro un tanto preocupada, teniendo en cuenta que no se tiene claro hasta el momento cuáles son los sitios destinados para refugio y si se encuentran realmente habilitados o no. Siendo que pude verificar que los mismos no se encuentran habilitados. Y la Aeronáutica Civil también hace un llamado a las aerolíneas para que mantengan continuamente informados a los pasajeros que tenían vuelos programados hacia San Andrés y Providencia. Información con Alexander Gómez para RedMás Noticias. Muy bien, Alex, pues seguimos muy pendientes. Además de San Andrés, en la región Caribe, La Guajira, Santa Marta, Barranquilla, pues también están en alerta por el paso de esta tormenta tropical julia. En algunas zonas ya se registran fuertes lluvias, también se registran inundaciones. Kimberly Martínez, buenas noches. ¿Cuál es la situación a esta hora en Barranquilla? Hola, Jenner, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues el fin de semana en la región Caribe estará azotado por intensas lluvias. A esta hora ya está lloviendo nuevamente aquí en la capital del departamento del Atlántico. El IDEAN estima que se presente un incremento significativo en la nubosidad, lluvias intensas y también tormentas eléctricas, no solamente aquí en el departamento del Atlántico, sino en La Guajira, en Bolívar, Sucre y Córdoba. En La Guajira ya se presentaron las primeras afectaciones e inundaciones en el casco urbano de Río Hacha y en los municipios de Maicao, Uribia y Manaure. Las autoridades aquí en el departamento del Atlántico no han emitido ninguna restricción al momento, pero sí recomiendan estar atentos a los canales de comunicación para estar atentos a cómo evoluciona este fenómeno natural. La tormenta tropical julia ya causó estragos en el departamento de La Guajira. Aunque aún no se tienen cifras exactas de las inundaciones ocasionadas por las fuertes lluvias, los municipios más afectados son Río Hacha, Maicao, Manaure y Uribia. Los resultados con el paso de la tormenta 13 por el municipio de Maicao son barrios incomunicados, inundaciones, evidenciándose una vez más la falta de planificación de la ciudad y muchas personas que hoy amanecieron sin el sustento diario de sus familias, pero aquí vivimos del día a día. En las playas de Santa Marta se mantiene la alerta por el paso de la tormenta tropical. La Capitanía de Puerto restringió el zarpe de embarcaciones menores. Se espera que incida en la continuidad e intensidad de las lluvias, el incremento en el caudal de los ríos, la saturación por agua en cerros, la velocidad de los vientos, la presencia de actividad eléctrica y la altura del oleaje. Por esta última posible consecuencia, la Dirección General Marítima de Imar, a través de la Capitanía de Puerto de Santa Marta, ha decidido restringir el zarpe de embarcaciones. En Barranquilla se estima un incremento en las lluvias con tormentas eléctricas, olas de hasta tres metros de altura y vientos de 60 kilómetros por hora. Sin embargo, no esperan una mayor afectación en el departamento. No esperamos que haya una afectación a la navegación en el canal de acceso ni tampoco a las embarcaciones menores, así como tampoco esperamos tener restricciones para el ingreso a las playas durante estos días. Los cuerpos de socorro en las playas de Puerto Colombia se encuentran en alistamiento y con especial atención a embarcaciones pequeñas y bañistas. Tenemos el cuerpo de socorro en alistamiento primer grado, bomberos, defensa de tipo Nazar. Tenemos restricciones de embarcaciones de calado pequeño por parte de la Dimar y con salvavidas estamos haciendo seguimiento y control a los turistas que están en la zona de balneario. Cartagena no tendría un impacto directo de la tormenta, pero se podría ver afectada por las lluvias asociadas, por lo que las autoridades mantienen el monitoreo del paso del fenómeno natural y piden a la ciudadanía mitigar los riesgos asociados a las precipitaciones en la ciudad. Nos tenemos que preparar para otra fuerte lluvia en este fin de semana que se nos aproxima, pero tenemos que hacer todo el tema de acciones preventivas. Recordemos que el tema de permanecer en nuestras casas es supremamente importante, el no salir durante la lluvia, especialmente por los fuertes arroyos que crecen en algunos momentos en el distrito, pero adicional a eso es si en algún momento ustedes se ven que la casa no está en las condiciones para mantenerse durante el momento de lluvia, es supremamente importante que usted evacúe y se vaya a un lugar mucho más seguro. Las autoridades solicitan estar atentos a las comunicaciones y en caso de ser necesario se anunciarán restricciones. Seguimos muy pendientes de la tormenta tropical Julia, según el IDEAN, mañana se convertiría en horas de la tarde, horas de la noche en huracán. Saludamos a esta hora a Ever Hawkins, el gobernador de San Andrés. Señor gobernador, gracias por atendernos. Bueno, muy buenas noches, un especial saludo para todos los televidentes de Red Masa, en todo el asociélago y especialmente en todo el territorio nacional. Bueno, ¿cuál es la situación a esta hora? Bueno, la situación en este momento es que tenemos la tormenta tropical Julia. Hacia las 7 de la noche la predicción, la probabilidad de que se concreta en huracán, y estamos tomando las medidas. ¿Cuáles son? Las medidas, que establece un toque de queda generalizado para todos los televidentes de la mañana, hasta las 6 de la mañana del mar. A partir de la fecha también, de este horario de las 6, y se nos pide en toda la contaminación aérea, la contaminación aérea, la contaminación aérea y la contaminación aérea también. También hemos procedido el decreto 06-1-1-1 que prohíbe la utilización de playas a partir de las 15 horas y ordenada la evacuación de las personas ubicadas en la vitoral sur-este de la isla, es decir, desde Roquitía hasta los desatadores, y precauciones que deberán tener las pobladoras de la otra zona, que es la parte sur-oeste. Esas son recuperaciones locales que queremos decir y que estamos los pendientes de seguir también las posiciones de la autoridad marina. Claro, gobernador, con el tema de los turistas, con el tema de los habitantes cerca, prácticamente a la costa, ¿sí han hecho caso? Porque era el llamado a la atención de que, a pesar de todo, a pesar de los fuertes vientos, todavía habíamos turistas en playas. Bueno, en este momento estoy en la persona de la playa, podrán explicar... Están, pues, aquí... Estamos pillando la especialización de la recomendación de la autoridad a partir de la fecha, pero hay demás... Pero la restricción real y efectiva que se den su vida capaz es la de mañana a partir de la fecha. Mire, le pregunto, tenemos hasta el momento tormenta tropical. Lo que dice el IDEAM es que mañana, horas de la tarde, horas de la noche, podría ser huracán categoría 1. ¿Eso qué significa? ¿Qué riesgo tenemos con que sea huracán para San Andrés? Bueno, tenemos que decir que, de acuerdo al último reporte del IDEAM, del Centro Nacional de Huracanes, se prevé que para mañana aproximadamente a las 7 de la noche pudiera presentarse la variación de este fenómeno que se llama Tormenta Tropical Muria a huracán categoría 1. Estamos emperanzados en que esto, pues, se forma, se forma encima y transite rápidamente. Es una realidad. Ya tenemos las medidas, como ya he dicho, contempladas en el decreto 0606, que es el toque que queda generalizado para todos los habitantes, incluyendo turísticos y turistas. A partir de las 6 de la mañana y el decreto 0607, que combina y ordena la evacuación de todos los que están al borde del litoral del suroeste, desde Roquiquí hasta López Obrador. Y en la parte suroeste, pues, con las recomendaciones de alejarse lo más posible de las altas mareadas que vamos a presentar a partir de mañana. Gobernador, dice la personería de San Andrés que aún no están habilitados los albergues. ¿Eso es cierto? No, eso es completamente falso. Tenemos seis albergues o refugios temporales que están ubicados indefinidos, el Colegio Flower Hill, el Colegio Bolivariano, el Colegio El Esfuerzo, el Vive Digital de Taribé, la Casa Lúdica del Cuoc, y la Iglesia San Francisco de Asís. Todas claramente identificadas, pero estamos solicitando apegar a la ley 1523 que nos establece lo que es el autorrefugio, que es ubicar dentro de las viviendas las zonas más fuertes, más seguras, que puedan de pronto amainar de cualquier situación eventual ante un fenómeno natural que se prevé para superar los 100 o 120 kilómetros por hora. Gobernador, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿De qué deben abastecerse las personas? Principalmente agua, alimentos en general, perecederos también, porque no sabemos los días que vamos a durar, digamos, o qué va a suceder después. Dios nos permita que no pase a mayores, pero tenemos que tener la prevención interna, las pilas, una radio, tener los celulares a full carga, porque en cualquier momento se nos puede interrumpir el fluido eléctrico. Principalmente amarrar los techos, alejarse de las ventanas y tener todas las recomendaciones de las autoridades, no seguir redes falsas, sino información oficial oportuna que estamos dando desde la mañana de hoy a todos los medios de comunicación territoriales, departamentales y nacionales. Sí, tener información precisa, información oficial. ¿Ha tenido, gobernador, algún tipo de contacto con el gobierno nacional, el presidente Gustavo Petro? No, 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 no escuché la pregunta. Gobernador, le pregunto si ha tenido algún tipo de contacto por parte del gobierno nacional del propio presidente Gustavo Petro. Sí, claro que sí. Sí, hemos tenido por delegación del presidente, el doctor Gustavo Petro, al ministro Prada, al ministro Prada, con quien desde ayer he tenido comunicación constante, y el presidente nos notifica a través del ministro de que el director nacional para la gestión del riesgo, a la unidad de gestión del riesgo de desastres, será la persona encargada de dirigir los PMU, como en efecto lo ha venido haciendo, tanto nacional, y eso es lo que hemos venido coordinando con el gobierno nacional y también con el IDEAM, con la doctora Yolanda. Creo que estamos articulados con todas las instituciones nacionales, el sistema nacional de gestión del riesgo, el comité departamental y municipal para la gestión del riesgo, todos articulados en las acciones. Tenemos un PMU, Jack. Sí, bueno, es el gobernador de San Andrés, no está tampoco tan fácil la comunicación, Ever Hawkins, a quien le agradecemos acompañarnos acá en Red Manoticias y seguimos muy pendientes de esta tormenta que mañana se espera, según el IDEAM, se convierta en huracán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!